Bueno, hoy venimos a hacer una suma entre fracciones homogéneas. Son homogéneas porque tienen el mismo denominado. Primero vamos a coger y hacer una línea y sumamos y ponemos el denominador, que siempre es 21 porque se repite el mismo. Luego vamos a sumar los numeradores, que serían 5 más 10 más 23 más 4. Y para que nos quede más fácil sumarlo, vamos a ocupar un grupo de dos. Esto nos daría un grupo de una fracción 5 más 10, 15, más 23 más 24, da 27. Entonces 15 más 27 sobre 21. Entonces ahora sí venimos a hacer el final, que sería la fracción, el denominador 21 y sumamos 15 más 27, que serían 42. Y este es el resultado de la suma de esas cuatro fracciones homogéneas. Ahora vamos a sumar estas fracciones heterogéneas. Entonces acá tenemos... Es el nombre de estas fracciones. Entonces para comenzar vamos a llamar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que son 4, 8 y 16. Como miramos todos tienen mitad. Entonces la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 16 es 8. Acá todos otra vez tienen mitad. Entonces la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Acá como vemos estos dos tienen mitad, entonces sería otra vez la mitad. Como uno no tiene mitad, se baja. 2, la mitad de 1 es 1. La mitad de 4 es 2. Acá el 2 tiene mitad, entonces como otra vez se saca la mitad. El 1 se baja porque no tiene mitad, acá igual y acá la mitad de 2 es 1. Y ahí terminamos porque todos tienen mitad. Esto da por igual de 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Se repiten 4 veces el 2 o se puede hacer más fácil que es 2 a la 4. Esto da lo mismo. Entonces 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Cada 16, pero acá también da lo mismo. No importa cualquiera de lo mismo. Luego vamos a hacer las fracciones y se van a multiplicar de tal forma que el denominador es el de abajo de 16, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, por el número que se multiplica el denominador, se multiplicó el numerador. Entonces 4 por 4 es 16. 4. Más 7 octavos. Y 8 por 2 es 16. ¿Qué se pone? 2. Más 16. 3. 1. 1. 2. 2. 5. 2. 1. 2. 1. 2. 4. 2. 4. 4. 3. 5. 5. 4. Esto es igual, se suma el denominador y se suman los numeradores. 20 más 14 más 1. Acá se agrupan para que quede más fácil sumarlos. Entonces, acá 20 más 14 es igual a 34. 24 más 1 sobre 16. Que es el número con un múltiplo. Acá, esto da igual a 35 sobre 16. Y así es como se soluciona esta operación de tracciones heterogéneas. Bueno, mi nombre es Rolfo Rodríguez. Vamos a seguir con otro video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Chico Flores. Mi nombre es Chico de Castro. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Chico de Castro. Mi nombre es De Correa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.